Es el chef más sexy de la televisión. El béisbol fue su gran pasión antes que la cocina, pero también por su causa probó el sabor agridulce de la vida. Una ilusión que fue para él tan picante como salada. Estamos obviamente en un estadio de béisbol porque, de alguna manera, pues esto nos une en cuanto a las historias que tenemos. Para la mayoría de los que hemos migrado a este país, el camino para llegar no ha sido fácil. Pero, ¿cómo fue para Chef Jesus y qué tiene que ver con el rey de los deportes? El béisbol a mí me ha dado muchísimo, muchísimo. En principio venía en torneos, ¿no? Venía a torneos desde los 11 años. Como eso de los 14, 15, yo dije, yo tengo que jugar en Estados Unidos. O sea, esto es una belleza, esto es un paraíso para cualquier deporte, ¿no? Y así es como Jesus decide iniciar la búsqueda del sueño americano. Y a los 17 decido quedarme. Yo el béisbol lo intenté, bueno, me vine de mi país, dejé a mi familia, dejé amigos, dejé noviecitas, dejé todo por él, ¿no? Aquí tenías la posibilidad de ganarte una beca, estudiabas cuatro años. ¿Qué posición jugabas? Pitcher, siempre. Al principio, en el momento, cuando uno está entrenando y luchando por ese sueño, obviamente, pues lo que quieres es llegar a esa meta. A veces uno lucha con todas las fuerzas por llegar a la meta, pero simplemente lo que tanto anhelas no siempre está escrito en tu destino. ¿Qué edad tenías cuando viste que, ok, ya el béisbol no más, tiro la toalla? Te diría que los 22 de miles que lo intentamos, bueno, llegan un par. Así que Jesus decidió continuar su carrera de periodismo. Para poder sobrevivir, tuvo que trabajar sin descanso, como tantos millones de latinos. Mi papá siempre fue del que me decía, si tú vas a ser barrendero, sea un buen barrendero, sea de los mejores barrenderos, ¿sí? Sea lo que hagas. Qué bonito. Y el apoyo siempre estuvo allí y para él ahora yo soy un gran chato. Ah, claro. Jesus no se podía quedar sin mostrarnos su oficio de periodista, así que cuando yo estaba haciendo una pregunta... ¿Estás cocinando con los atletas para despierta? Claro, lo hice con Aníbal Sánchez, lo hice con Mamá Zamorano y tengo ganas de hacerlo por ahí con un tipo que se llama... El apellido Cervelli, no sé si te suena. Bueno, yo sé, mucha gente lo sabe, además de mi familia que ha jugado a béisbol, mi expareja es béisbolista, bueno, o era, ya se retiró. Así le dio la metida. Sí, retiró la receta. Sí. Se retiró la receta. Pero... También le gustaba la cocina. Le encanta la cocina, ¿ves? Entonces, ahorita me cuentas de eso. Esta entrevista no era para Jesus. Bueno, bueno, pero aquí está. Tuve una conversa, a mí me dijeron que era una conversa entre amigos. Entre amigos. Cuando yo tenía 12 años, le dije a mi papá que quería jugar béisbol. Mi mamá me metió a tomar clases de baile, lo que me preparó para participar en concursos de belleza. Las relaciones amorosas son parte de la historia de uno también. Sin duda alguna. Y de verdad yo tengo mucho que agradecerle a mi ex, a Francisco, porque gracias a él yo me vine para acá. Después del Miss Universo yo me quedo en Estados Unidos porque, bueno, era mi novio, estaba enamorada. Después me di cuenta que yo no me vine a este país para vivir con mi novio. Yo me vine a este país para pasar cuatro años creciendo y luego llegar a una edición en Miami. ¿Qué tan buena eres en el béisbol? ¿Aprendiste algo en esos cuatro años? Pues sí, nunca practiqué, pero la verdad, la verdad, uf, soy bien buena. ¿Sí eres buena? Uf, no sabes. Eso lo pudiésemos comprobar, pues tenemos un campo de pelota aquí. Ya, mira, tenemos el campo aquí. Unos bates, unos guantes. Pero no quiero que te intimides. Bueno, vamos a ver si todavía queda algo ahí. Jesús es prueba de un hombre enamorado, un padre incondicional y un ser humano de voluntad incansable. Es una historia que demuestra que con honestidad, pasión y disciplina se puede dar un honrón con bases llenas. Me voy para mi casa. Me voy para mi casa.